La Policía Nacional ha detenido a 18 personas e imputado a otras 17 por distribución y posesión de material pornográfico infantil, en el que niños de muy corta edad eran víctimas de agresiones sexuales cometidas por adultos. Durante la operación se han realizado 32 registros domiciliarios, pero en total las investigaciones permitieron detectar a 99 personas. Son agresiones sexuales y violaciones sobre menores de edad, concretamente entre 3 y 4 años. Se hemos llevado a cabo en 16 comunidades y los registros que se han efectuado se ha intervenido en muchísimo material. Ese es el fin principal, tratar de identificar al menor para que no siga siendo víctima de una agresión sexual. La denominada Operación Adriano se ha llevado a cabo gracias al software específico facilitado por Europol, donde detectaron un gran número de archivos de carácter pornográfico que estaban siendo compartidos. Es un programa de búsqueda, localizar archivos de vídeo de contenido ilícito, en este caso de pornografía infantil. Nos dice de forma ineludible todas las IPs de conexión, aparte tiene un sistema de geolocalización de lo que es la provincia y el lugar donde ha salido esa conexión, esa IP. Todo aquel mandamiento de entrada y registro que solicitamos a la autoridad judicial es en base a por lo menos cinco archivos descargados. El material pedófilo intervenido está siendo ya analizado con el fin de identificar a los agresores y a los niños víctimas de los abusos. Y además desde la brigada de investigación avisan a los ciudadanos de que comuniquen inmediatamente cuando encuentren algún vídeo de este tipo al descargar algún archivo de la red.